Además, presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, y lo hemos contactado para que específicamente nos dé las razones por las cuales el carnaval vegano tiene un conflicto. Kelvin, saludos, buenos días. Buen día para ese equipo de estrellas que deleita la mañana de República Dominicana y el mundo con las informaciones más interesantes. Alcalde, contento estoy. Le doy un abrazo, mi cariño y mis respetos de verdad al alcalde de la ciudad culta, olímpica y carnavalesca. Me preocupa, Kelvin, este problema del carnaval vegano porque he dicho, como vegano que soy, que no hay un constructo en este país más bien logrado que el carnaval vegano. Desde esos años 60, cuando el pueblo de La Vega empezó a desarrollar esa identidad, ese proyecto que es el carnaval vegano, es una cosa hermosa y maravillosa. Cuéntame cuál es el problema. Así es, el carnaval vegano es una actividad inherente del propio pueblo. Nadie se puede atribuir su autoría, nadie se puede atribuir sus derechos, nadie se puede atribuir su producción o estrategia, sino que el pueblo ha diseñado de manera estratégica, de manera natural, es una actividad cultural de masas que se playa y se extrapola a La Vega y sale y se desparrama por todo el país y que llama la atención de muchos turistas del mundo. Lógicamente, Michael, como una actividad cultural de masas que llama tanto la atención del país, de toda la República Dominicana, asimismo llama la atención de las marcas, de las guerras, del marketing, estas estrategias de ventas de algunas empresas y multinacionales. Y en esta ocasión, como se ha dado en el tiempo pasado, como tú bien conoces, hay un enfrentamiento o una inquietud por una marca cervecera de no conocer lo que es el derecho de un contrato. Usted sabe que yo, como alcalde de La Vega, tenemos el honor de presidir el Ayuntamiento de La Vega, pues formamos con el Consejo Municipal o la Sala Capitular el Comité Organizador del Carnaval Vegano, COCAVE. Este comité organizador está integrado por la Unión Carnavaleca Vegana, que es como el gremio, que representa a todos los grupos del carnaval, está conformado por la comercializadora, en este momento es Medrano Consulting Group. El Grupo Medrano, sí. Exactamente. Y las autoridades, llámese el gobernador, el senador, la gobernadora, etcétera. Los cuerpos de seguridad y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que se está discutiendo la posibilidad de que teniendo el carnaval, a través de la comercializadora, que es la que terceriza las ventas de esta importante actividad cultural, a través de un mandato, de un poder que le da el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Vega, pues entonces se está queriendo desconocer o hay una confusión de que si solamente se pueden vender en el área del carnaval normal y que si las cuevas pertenecen a la comercializadora, al área que le corresponde o no. Y yo le digo a usted, cuando se iba a aprobar el tema del carnaval vegano para su comercialización, se delimitó una área específica donde está bordeada por calles con nombre y apellido y sectores, cuadras, manzanillas y polígonos. Entonces, en ese sentido, está bien delimitado lo que es el área del carnaval. Y todo lo que esté en ese área del carnaval, es parte de lo que es las ventas que le corresponden a esta compañía que adquirió a través de un contrato la exclusividad de ventas de ese rubro comercial que ellos representan. Entonces, hoy hay un referimiento a raíz de una acción judicial que presentaron dos grupos de carnaval el pasado miércoles y ya hoy entonces se va a dar el veredicto de los jueces que no puede ser otro que lo que la Constitución manda, la ley 136.07 y lo que manda el orden público. Los ayuntamientos aquí, en toda parte del mundo, son los que tienen el derecho de la decisión en el uso del suelo. ¿Avalado en qué, Kelvin? Sí. El argumento de ellos está avalado en qué. ¿Qué dicen ellos que les faculta para ellos actuar como han actuado? Ellos dicen como que el carnaval solamente le compete a las calles normales de afuera y que las cuevas de carnaval deben ser una decisión o una prerrogativa de los grupos que encabezan esa cueva. Pero ustedes saben, mis amigos, que son personas muy duchas en la materia, que las cuevas están en las calles. Claro. Y las calles las asignan el ayuntamiento. Claro. Y por lo tanto el ayuntamiento es que rige el derecho del uso de esas vías cuando se pueden usar y cuando no. Luis me dramó ayer. Nadie puede utilizar una vía pública porque está frente a tu casa y decidir que la voy a cerrar porque está frente a mi casa. Sino que es el ayuntamiento, ¿verdad? La institución que tiene esa facultad por ley, por derecho, por norma, por regla, por orden. Y entonces simplemente nosotros que no queremos conflictos, que no queremos teatribas, que buscamos siempre la paz, el entendimiento, la concordia, hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a la prudencia de que esas compañías que hoy no pudieron tener un contrato dentro de la marca que están en exclusividad del carnaval de gano, que tengan paciencia porque ya para los próximos carnavales ya este contrato pasa este año y podrán acceder y podrán competir, podrán participar para optar por estar el próximo año de manera oficial el carnaval de gano. Nosotros no tenemos ningún tipo de contradicción con ninguna marca, al contrario, que quisiéramos que tuvieran todos, pero por orden, por derecho y por contrato, gracias Michael, solo esta interrogativa le compete a la que ya tiene el contrato. Permíteme decirte algo, sin conocer a fondo el problema, distinguido alcalde, a mí me quisiera, yo percibo que la cervecería nacional dominicana ha sido un gran aliado del carnaval vegano. Percibo que parte del éxito del carnaval vegano en el aspecto de financiamiento y de apoyo ha venido a la cervecería, porque hace décadas que escucho yo y que veo yo la presencia de la cervecería. ¿La Vega y sus autoridades están complacidas del apoyo y de la presencia de la cervecería? Mira, Michael, lo que tú has dicho es una verdad que no tiene discusión. Lo que ha pasado de este año hacia atrás ha sido así. Ahora, debo de ser responsable y decir las cosas como son. Y pedí un permiso en una locución que tuve el pasado domingo frente a un grupo de influencers y comunicadores que estuvieron visitándonos. Yo como alcalde, como ustedes han visto que he hablado en el espacio, debo de defender los contratos que asuma el comité organizador. Ahora, yo como ciudadano, como dominicano, como presidente de la Federación de Medicina de Municipios y como vegano, tengo un pequeño requemor y que estoy viendo por parte de la Secretaría Nacional que se está prácticamente dejando de un lado la tradición del apoyo a los eventos. Hay una conducta, hay una cultura que se está gestando ahora en los últimos meses de dejar un poquito al lado los eventos, de retirar el apoyo a los eventos tradicionales, a los patronales, los grandes eventos, las competencias, las grandes fiestas culturales, las grandes actividades que se hacían anteriormente con Cervecería Nacional. Ustedes saben que esa empresa multinacional ha cambiado sus propietarios y pasó a una marca mundial de cerveza que hoy representan sus accionistas, personas que son extranjeros. Y yo decía que me preocupaba bastante, porque como presidente de la Federación Dominicana de Municipios, tengo que andar todo el país, de hecho, ahora voy camino al sur, y me preocupaba bastante que estaba escuchando muchos ruidos, estaba escuchando muchas inconformidades, y que hacían llamado a la máxima sentencia de esta gran empresa que prescriba nuestro país, que ha dado tantos frutos y tanto apoyo a las actividades dominicanas, que pusieran atención a esto. Porque eso podría abrir paso a que se puedan gestar nuevas estrategias, nuevos capitales de origen criollo dominicano, que puedan terminar con el apoyo a cualquier marca nacional que pueda no se competir en un futuro y desplazar esta marca, ¿verdad? Está claro eso, está claro eso, alcalde de Kelvin Cruz, está ese... ahora mismo, mientras usted hablaba, me llegó a la cabeza el concepto de nacionalismo económico. Yo pienso que los empresarios dominicanos tienen que saber lo importante que son ellos para nuestro pueblo, para la agenda nacional, eso es importante. Kelvin, finalmente, dígale a los radios, televidentes que están con nosotros, ¿cuándo se va a resolver? ¿Y cuáles son las expectativas finales de este conflicto? No, desde ya, ya como Ayuntamiento de la Vega, estamos notificados por la comercializadora, quienes nos han dicho a través de las vías correspondientes que da la justicia, que se le está violando el contrato, y ya nosotros tenemos que estar como un vigilante de que eso no se viole. Cualquier iniciativa, ya que a partir de estos momentos tenga una marca que no esté dentro del contrato, pues ya las autoridades de la Vega tendrán que poner las cosas en su lugar y poner la casa en orden. Ahora, nosotros queremos hacer un llamado y aprovechar el alcance de esta plataforma de comunicación del Grupo Telemicro, para hacer un llamado a todo el país, a hacer el cito el próximo domingo, a lo que será el segundo domingo de encuentro del mundialmente famoso Carnaval Vegano versión 2023. Un evento sin desperdicio, con muchas sorpresas, empezando con el Carnaval tradicional de Marcos de la Voz, 11 de la mañana, continuamos con el Carnaval de manera normal en toda la tarde de 3 a 7 de la noche, y ya en la noche las presentaciones artísticas nos atendremos a José Miguel de la Margue, nos atendremos a Toño Rosario, y tendremos un cierre espectacular con el Don Miguelo, el Super Don Miguelo, es decir, que tendremos muchas alternativas, mucha cueva, el área de tolerancia para que se cuiden y no puedan ser objeto de un vejigazo, los que no quieran recibir un vejigazo, el parador fotográfico, las cuevas, los VIP, las atracciones artísticas, y todo el colorido y el calor humano de lo que son los mejores anfitriones del mundo, como son los veganos de la provincia de La Vega. Muchas gracias. Miren Kelvin, espero que el viaje sea placentero, y quiero finalizar diciendo que me siento bien, porque estoy seguro de que el alcalde Kelvin Cruz va a, representa y representará al pueblo de La Vega con mucha dignidad. Este Carnaval vegano es el resultado del esfuerzo colectivo de una gran ciudad, y yo pienso que ese Carnaval hay que defenderlo a trocha y mocha, sin distinción. Así es, Michael, le agradezco a tu persona, que eres un vegano con tu ombligo conectado con tu raíz, un vegano que nunca te has olvidado de tus orígenes, que siempre saludas voy poco, pero amo mi ciudad. Hasta yo me estoy mudando a La Vega. Hasta por su nombre, te criaron y compartieron tus experiencias de infancia, de juventud, y tus primeras experiencias. Kelvin, lo único, Kelvin, lo único malo que hay aquí es que tú como que me estás cambiando por Johnny, oye esa vaina, oye, sí, Johnny no sale de allá, de La Vega, y se mete al Santo Cerro, y yo estoy chivo, chivón. Kelvin, un abrazo. Que me siento atraído por ese aguanero espectacular. El garrote. Que ustedes tienen ahí, que de verdad ha causado mi corazón y mi alma. Un hombre noble, de mucha capacidad, y que está pegado, pegado en todo el país. Pegado, pero pegado. Michael, te pido, que invita a todo el staff, para cuando ustedes lo entiendan prudente, me dejen saber, en los próximos domingos, para yo recibirlo como ustedes lo merecen. De este que viene en ocho, de este que viene el otro domingo, al Carnaval, vamos ahí. Voy con mis hijos para allá. Kelvin, un abrazo, Dios te bendiga. Yo lo llamo, está bien. Lo quiero mucho, gracias por todo. Un abrazo. Feliz viaje. Ocho dieciséis minutos, treinta segundos, solamente treinta segundos, y ya está aquí hace rato el distinguido Juan de la Cruz, que viene a hablar de historia al más alto nivel. Volvemos ahora. O, la opción. Ocho dieciséis minutos, que viene a hablar de historia al más alto nivel, que viene a hablar de historia al más alto nivel, que viene a hablar de historia al más alto nivel. Ocho dieciséis minutos, que viene a hablar de historia al más alto nivel.